Hola, hola mis amigos y mis amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita y pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en la hora en que me lleguen a ver en este video. Y pues en este momento quiero compartir algo muy bonito, algo especial con ustedes y pues decidí salir aquí al aire libre, aquí grabando este video porque este día realmente hace mucho calor. Aquí sí es fresco. Bueno, este pequeño video pues quiero compartirlo con ustedes pues por primera vez en mi vida, por primera vez en mi historia fui a conocer parte de México, fui a conocer gente de México, así como les dije pues la primera vez cruzamos la frontera de Guatemala a México. Pues para mí fue una experiencia inolvidable, fue muy bonito, gracias a este viaje fui a conocer personas extraordinarias, personas muy humildes y pues fui a conocer gente mexicana, pues fui a convivir con gente mexicana. ¡Wow! Fue una gran experiencia para mí, así que bendiciones Isaías, bendiciones a toda tu familia, bendiciones realmente, bendiciones a toda la gente que me lleguen a ver en este video. Bueno, pues antes de empezar o trasladarnos un poco lo que grabé en México, bueno, realmente no grabé mucho, pero sí antes de eso, antes de pasar en esos videos, quiero presentarles a mi pequeño Peewee. Bueno, decidí, decidimos llamarlo así, pues miren, hola, es mi pequeño Peewee. Ustedes saben que a mí me encantan los gatos, adoro los gatitos y pues los que conocieron a mi gatito Coco, a Leo, pues lamentablemente ya no regresaron. Y pues ya hace como cuatro días compré a mi pequeño Peewee y pues quise presentarlos a ustedes. Así que en este momento vamos a trasladarnos un poco a México, lo que fui a grabar en México. Así que vamos a verlo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien en casita y pues hoy voy a hacer un video muy diferente. Les voy a decir algo, bueno, les voy a comentar algo que hoy estamos, en este momento nos encontramos parte de México, pues, parte de México. ¿Cómo se llaman donde estamos? Hermosillo. ¿Hermosillo se llama aquí? Hermosillo Cacahuate. Fracción Hermosillo, municipio de Tapachula. Bueno, aquí nos encontramos en este momento y pues por primera vez estamos en México. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Para nosotros es un gusto que nos haya visitado nuestra amiga Tomasita el día de hoy a tierras mexicanas y nuestro amigo Chinto GT que nos ayudó a una misión el día de hoy, en la hora de entregar insumos. Ahora les invitamos a que se suscriban al canal de Tomasita, suscríbanse a su canal. Suscríbanse al canal de Tomasita y aprendemos a cocinar, a hacer de todo, nos enseña cómo nacen sus pollitos y todo lo demás. Saludos Guatemala, saludos a todos los suscriptores de Tomasita. Así es mis amigos y mis amigas, pues, saludo a toda mi gente de aquí de México, ya que por primera vez pisamos estas tierras mexicanas. Así que, saludos y bendiciones para todos. Chau, chau. Ya estamos saliendo, ya estamos saliendo, nos regresamos para Guatemala. Amigos, estamos saliendo de aquí de México para nuestro país, Guatemala. Así que, miren cómo estoy, aquí hace mucho calor. Bueno, mis amigas y mis amigos, pues, este es el pequeño video que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado y, pues, bendiciones, saludos a toda la gente que me visualizan desde México. Y, pues, no grabé mucho, todas las aventuras, cómo cruzamos la frontera, pues, todo eso lo van a encontrar en Chinto Aventuras. Así que los invito a que vayan a verlo. Y también los invito a que vayan a Chinto GT, donde hicimos una grabación entregando ayuda por parte de la familia de México. Así que vayan a verlo. Y, pues, este es el final de este video. Así que bendiciones para todos y para todas bendiciones. Dios los bendiga en cualquier lugar que me visualizan, en todo, en cualquier parte del mundo que me visualizan. Pues, saludos y bendiciones para todos.